muy buenas a todos gente aquí bernie y bienvenidos a mi canal de Skaleuroh que estamos aquí en un nuevo episodio más de batman arkham 9 y como no estamos aquí con el protagonista como es batman y bueno estamos en otro episodio y vamos a hacer antes de continuar con la historia principal vale que estamos a 1000 casi 1500 metros tenemos que localizar al espantapag los dirigibles de industrias stag lo que vamos a hacer es vamos a hacer la misión esta de riddler para que quede menos para rescatar a carwoman vale una vez que rescate a carwoman vale pues seguramente ya su daré un poco de riddler y me centraré ya la historia principal hemos alguna que otra secundaria pero bueno de momento me interesa pues ya que lo comenzado no pues rescatar a carwoman porque a lo mejor no puede ser útil luego o sea a lo mejor podemos llevarla luego no se hace de ayuda si la rescatamos así que bueno como estamos a 500 y pico metros vamos a dirigirnos hacia allá la siguiente prueba de riddler es en bristol va así que venga vamos para allá yo diría que el verdadero desafío consiste en soportar sus pomposas afirmaciones de eco para dónde estamos estamos no estamos muy lejos así que bueno que el espantapájaros tiene a la hija de color es un cabrón desalmado estamos ya cien y pico metros yo supongo que será ahí venga vamos allá por ahí abajo tiene que ser seguro a mí ya lo veo ya lo acabo de ver estoy aquí un helicóptero aquí estrellado qué grande acabemos aquí un poco en estilo vale está arriba es aquí creo no sí y tenemos que entrar con el coche se supone vamos a ir con el bat móvil a tope y a ver qué nos tiene preparado aquí el bueno de riddler otra prueba más de haberlo querido yo así habrías fracasado antes incluso de empezar el primer escollo pero no 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 quería que apreciase es mi brillante de su totalidad comprendes que sintiases mi superioridad pero ahora se acabó no volvería a ponerte las cosas fáciles bueno vamos a ver qué nos manda hacer aquí el el cabrón set de éste hay algunas que son más fáciles otras más que no es que cuesten pero tienes que un poco más la cabeza no hasta que no pillas el rollo o lo que sea o realmente no sabes lo que tienes que hacer otra carrera por favor no te dejes apretar por sus particularidades vale pues venga otra carrera de estas de tres vueltas no supongo mantener y que marco mierda tío hostia no tenía que tenía que esquivar esto vale 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 esto lo esquivamos vamos vamos bien vamos ahora que este techo soporta una presión de trescientos murciélagos detectives vamos sí señor hostia me ha pillado me ha pillado aquí de pleno y ahora que vale y ahora bien vamos bien pasamos bien perfecto vamos a ver si pasamos o no uff bueno primera vuelta la hemos superado bueno hemos tenido un pequeño fallo pero bueno es normal hasta que no le pillas el rollo a esto aquí no lo hemos pillado antes cacho otra vez pilla aquí tío en esa zona tío siempre pillo tío venga vamos venga vamos joder estoy haciendo bien tío venga vamos allá otra vez pillo es que intento pasar rápido para no para no pillarlo pero joder esta vuelta está siendo peor eh que la anterior mira que la otra venga vamos joder mira me he equivocado aquí esta vuelta la hace siendo horrible eh la otra la hice bastante mejor piso que cometí algún fallo pero ponte a meterle 500 murcianos de presión bien bien perfecto hasta que da poco tiempo eh sabes creo que las ruedas de ese cacharro podrían ser tan gruesas como tu cráneo sientes claustrofobia detectives prepárate para la vuelta final ah ya voy ya voy con la vuelta final el final adecuado para ti detectives uff bueno hemos pasado de milagro esa zona que siempre hay siempre pillo venga vamos hostia pero que rápido tío que putada en un segundo claro tienes que hacerlo claro bien perfecto y ahora que bien vamos allá vamos bien hemos pasado por aquí ah ya queda poquito eh ah tío he pillado ahí cacho he pillado vamos allá finish 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 llegamos sí uff sí pues seguramente que sí no lo sé pero bueno le hemos hecho la primera que es lo importante venga la segunda vuelta ha sido muy mala pero bueno esta ha sido ya mejor vale y ahora que ah vale hay que hacer lo de la llave vale no me acordaba no me acordaba tú ahí vamos a ponernos atrás vale parate vale 1,2,3,4,5 vale sería la segunda comenzando por la izquierda así que vamos allá genial que divertido vale en teoría en teoría es esta si venga venga la usamos aquí pim pam pim pam vale nos quedan 5 enhorabuena catwoman has demostrado ser capaz de seguir unas sencillas pautas vale vale nos da una puerta o no creo que no no de momento no cambiamos a batman vale salimos por aquí tenemos puntos de mejora vamos a ver los que tenemos tengo ocho eh ojo eh tenemos bastantes puntos de mejora vale sabotear control de drones boa para crear una retroalimentación explosiva para crear una retroalimentación explosiva cuando el operador del drone intente atacarte el dispositivo de control de la coturidad y capacidades además el drone boa resultará destruido hombre esta no está mal a ver que más incapacidad al instante del enemigo más próximo cuando detona el gel explosivo aumenta la duración del humo mira yo creo que esta de los drones lo podemos hacer lo podemos hacer claramente vale perfecto por aquí dejamos por aquí un poco velado vamos a ver el batmóvil aumenta la persecución vale eso te catapulta a mayor altura vale aumenta la tasa de recargomática del posquemador bueno de momento aquí no me interesa mucho vamos a ver el armamento del batmóvil vale optimiza el tiempo de recarga el cañón de 60mm vale a ver esto tenemos aumenta el daño causado a los drones no, esto de momento no aumenta el estirio del cañón volcán a disparar esto lo vamos a poner es un punto nada más aumenta la cantidad de energía que gana el armamento secundario del batmóvil con cada enemigo destruido vale y vamos a mirar un poco batraje aterriza con una bomba en picado y ejecuta un ataque de onda para liberar una descarga de energía kinética que derribar a los enemigos cercanos no está mal pero podemos mejorar el cuerpo a cuerpo del batraje estos son cuatro puntos vamos a mejorar el cuerpo a cuerpo del batraje tres puntos para tenerlo igual con el de fuego así vamos a nivel 3 y eso quedaría por mejorar tanto uno como otro al nivel 4 y los dos puntos que quedan pues no lo sé seguramente me los guarde en combate vamos a mirar en combate que no he mirado disparar a la bat garra bueno tenemos esto aumenta el tiempo que cada jugo entre que arrebatas un arma golpea o que pone un enemigo y esta se rompe lo que te permite infligir más daño y superar la defensa de ese enemigo durante un periodo superior bueno tampoco lo veo muy necesario ahora mismo vamos a dejarlo así de momento y a lo mejor esos puntos que no gastamos ahora pues a lo mejor luego más adelante nos hacen falta para mejores cosas a lo mejor una cosa que hemos jugado de 4 o 5 puntos pues es más útil la verdad de momento no vamos a dejar así he de decir caballero oscuro que tus torpes intentos han superado mis muy modestas expectativas estoy impresionado así debieron de sentirse los primeros naturalistas que vieron usar una herramienta a un chimpancé sabías que los chimpancés más inteligentes pueden obedecer instrucciones sencillas es cierto intentémoslo vale ve al casino botán para tu siguiente prueba y te daré un plátano qué cachondo el tío bueno pero de momento no vamos a ir al casino vamos a ir a hacer la misión principal vale un momento ostia nos caemos tío a ver voltear el móvil vale donde estamos mira que está cerca por eso eh pero bueno vamos a ir a hacer la historia principal la beca no a ver veamos vale ahora sí señor estamos a mil y pico metros vamos a ir por aquí venga vamos con el bar móvil mismo vamos aquí a tope seguramente en el siguiente episodio pues a lo mejor sí que hacemos ya un par de secundarias tan terribles algunas más pero bueno es que quiero también hacer avanzar con la historia un poco un poco pero bueno vamos allá y a lo mejor en el siguiente pues hago un capítulo más largo a lo mejor de unos 50 minutos y hago bastantes secundarias a lo mejor hago una de la historia principal ya sabéis uy arde gota vale esto es uno de los bomberos eh vale y también suena si os fijáis también suena un tema de música de la ópera eso quiere decir que también habrá un cuerpo por aquí bueno ya que estamos vamos a hacer esta el parque de bomberos del caudón está en llamas el cierre ya tiene mi atención por completo lamentará haberlo hecho amo brus también suena el tema de la ópera eh o sea que vamos a ir un momento arriba es probable que haya algún cuerpo o un cadáver o aquí o algo aunque pensé que llegaría el día en que dos caras y el pingüino simpatizase cuando suena la musiquita esta vamos a ir arriba a ver deje que te diga algo esto no habría pasado nunca en tiempos del joker se escucha el tema de la ópera de fondo porque eso el tema ese de la misión esa de los cuerpos y demás es de un asesino que que los mata los cuerpos están al lado de donde suena música hay un altavoz siempre en el cuerpo hay un cadáver hay unos altavoces con música está por aquí cerca pero ahora mismo no pues no sabría que decirte la música suena pero pero poco más bueno pues ha sido muy detaqueado mejor claro suena por aquí cerca pero claro no si no sabemos exactamente dónde puede estar no aquí no quiero ir joder bueno pues no tengo ni idea vamos a mirar por aquí un poquito ah míralo ahí está el cuerpo el crimen perfecto ahí está veis lo que os digo o sea está cerca pero claro tienes que tienes que buscar un poco fijaros que están ahí los altavoces por eso alfred añade una tercera víctima a la vista vale es espantoso señor comienza a recordarme a una serie de asesinatos que se produjeron al comienzo de su carrera fue en halloween si no recuerdo mal y resultó ser un caso bastante largo voy a tratar de identificar el cuerpo venga quitamos el escáner y vamos a ver lo que encontramos ¡eh! aquí vamos a ver que es esto tejido cicatricial en el brazo reconozco al patrón hace 20 años esto era una medalla al honor entre los reclusos de Blanquette un pequeño grupo de estafadores conocido como los 6 de Bloodhaven vale pues venga cambiamos de nivel a ver si vemos algo ¡eh! aquí tenemos algo marcapasos la combinación del fabricante y el método de uso me ayudará a restringir la búsqueda vale pues venga vamos ahora por el último paso vale aquí la rodilla ¿no? presenta síntomas claros de deformación en el hueso de la rodilla la esclerosis de la articulación indica artritis juvenil vale Franklin Franklin Acardo se llama la víctima su historial su historial es un catálogo de delitos relacionados con estupefacientes señor es carne de presidio desde muy joven cumplía 20 años en Blackgate cuando lo pusieron en libertad por supuestos problemas cardíacos se trasladó a Little Roca vamos que estaba hecho polvo el tío ya estaba hecho polvo todas ellas secuestradas en lugares distintos del país sigue buscando una conexión claro señor los escritos junto a los cuerpos sugieren que el asesino tiene un objetivo mayor como si no fuesen buenos para lo que planea ¿cree que habrá más víctimas? sí y no tengo ni idea de lo que piensa hacer con ellas vale pues bueno será un misterio que de momento no podemos resolver un punto de mejora obtenido bien perfecto vale pues fijaros yo lo que os digo el tema de Ridley porque ya sabemos que tienes que ir a una distancia ya sabemos que bueno tienes que hacerlo para liberar a Catwoman que lo haremos y haciéndolo a lo mejor una misión por episodio más o menos o a lo mejor en un episodio me digo mira voy a hacer secundarias y las hago todas o lo que sea pero bueno esta de los bomberos y esta de los cadáveres si por casualidad yo paso por ahí cerca cuando tengo que ir a hacer una misión principal o lo que sea y justamente pilla ahí al lado que está a 50 metros 100 metros la hacemos pero directamente ir ahí a un sitio de momento no así que bueno como está esta de los bomberos aquí al lado justo vamos a hacerla bueno este no es de los bomberos, es de Lucierna mejor dicho lo de los bomberos es otra el sistema de incendios se ha quedado sin energía debo restablecer el suministro para controlar el fuego vale y como lo restablecemos está saboteada seguramente necesitamos... ah claro el cabestrante claro vale vale pues venga ven para acá aquí Batmobile se acabó tu poder sobre Gotham capaz que el fuego ardera si tu reinado de terror vale revolucionado el motor ahora mando yo perfecto si señor ya que aparece el maldito luciérnada el espantapájaros el espantapájaros me prometió que Gotham sería yesca para mis llamas ahora tenemos que ir a por él otra vez ¿no? como antes como la primera vez que fuimos también a por él bueno pues nada vamos a apagar por él sin ningún problema venga maldito que arda gota vale ha girado por aquí no se ha metido vale por aquí nadie arde con tanta intensidad como yo venga maldito ven para acá vale está cerca veremos ahí un poco el turbo eres todo mío maldito eh como se se escabulle eh puto luciérnaga este ahí un derrape venga vamos ahí está joder se acabó la tontería venga venga paliza 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 y otra vez te vuelves a escapar ¿no? maldito no puedes detenerme Batman Gotham será cenizas al amanecer bueno segundo encuentro aquí con el luciérnaga pues sí pues sí igual que la otra vez está atacando a los bomberos puede que no le guste lo que hacen señor vigila los otros parques de bomberos avísame cuando aparezca vale dos puntos de mejora más obtenido ahora tenemos bastantes puntitos eh vale pues ahora sí que nos vamos a dirigir ya vale eh perfecto treinta y ocho bueno mil y pico metros eh venga vamos Batman a ver por donde tenemos que ir donde nos marcas a por aquí mismo pues venga vamos allá hacer la misión principal ahora sí bueno si es que pillemos otra cosa aquí al lado ¿no? de cien metros pero vamos al principio vamos para allá vamos a ver este que le pasa a este vehículo vamos a por este venga golpe lateral aquí haciendo limpieza un poco eh venga 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 uno menos golpe lateral a tope bueno ya que estamos aquí pues haciendo aquí un poco el gamberro ¿no? bueno el gamberro estamos aquí limpiando la ciudad ¿no? venga vamos mira que no te escapas ya no te queda poco ya no te queda poquísimo venga ahora sí hombre se acabó la tontería ya hostia hostia venga un punto más de mejora a ver lo que os digo si vienen cosas así pues bueno lo hacemos sin ningún problema en un momento vale aquí ya tenemos que ascender eh ya no podemos pasar por aquí bien aparcadito venga marcha atrás nos vamos venga perfecto tenemos más cosas de bomberos eh creo pero bueno de momento mira que hay otra misión ocupada eso que es ochenta y pico metros misión ocupada a ver un momento porque me marcaba aquí misión vale no me deja ¿no? me marcaba aquí una misión esto que es una nueva misión Gotham ocupada neutraliza las torres de vigilancia de la milicia contra los cielos de Gotham vale venga vamos a hacerlo va hay una torre de vigilancia en un edificio abandonado desde el que se controla el puente verdesio no me impedirán moverme es mi ciudad no mierda aquí no quería ir joder vale están allí vale pues bajamos no tío hay que hacer lo de la patada venga venga vamos allá a tope venga vamos allá a tope venga vamos allá a tope oh me ha cogido tío Mira que le iba a dar Iba a dar stop a este Tranquilo Aquí para todos Perfecto Bueno Lo que os digo, si está aquí al lado Nada, se hace en un momento Preparar el explosivo Si nos da más puntos de mejora Bien, perfecto Una torre de vigilancia menos Vale, perfecto Otro punto más de mejora Hostia, estamos aquí a tope A ver, fijaros que están estos aquí Bueno, vamos allá ¿Dónde está el vehículo? Por cierto Hostia Ah, vale, es verdad, claro Estamos en esta zona que no se puede, es verdad, es cierto Vale Tenemos que continuar con la misión principal Estamos allá a cuatrocientos y pico metros Venga, vamos para allá Nada más nos acordaba que no podemos utilizar el Batmobile En esta zona, de momento De momento De momento no podemos ir Vamos para arriba Por aquí Vale No, joder, tío Si bastante malo, tío Con el Con el de este Planeando aquí con el Batman Vale, es un poco más arriba Tiene que ser justamente aquí Pues sí La milicia ha capturado el dirigible de Star Y ha montado una torre de vigilancia con torretas Me parece que la controlan desde ese centro de mano Vale, pues nada Tengo que destruirlo Hay que destruirlo Pues nada, perfecto Hostia, el soldado ese tiene Un dispositivo que nos puede detectar Si nos ponemos en modo detectivo O sea, si estamos mucho tiempo El cabrón nos puede detectar Entonces activaría la alarma Como así decirlo Pero bueno, podemos matar al gilipollas ese El tema del disruptor Vamos a... ¿Dónde estás? El disruptor Lo podemos utilizar, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Quién es el que lleva el dron aquí? Ese Sí le podemos piratear Vale, perfecto Otra que la caja de armas O sea, que el dron si nos ve, digamos No pasaría nada Eliminación silenciosa No, ahí no podemos Vale Ahí hay uno Podríamos bajar, ¿no? ¿Cómo lo veis? Lo menos Intentar utilizar lo menos posible El modo detectivo Para que no lo detecten Pero bueno Ahí es lo más silencioso posible Aquí había uno Había Pero ya no está Vale, vamos a por aquel de allá A ver si podemos No, aquel Aquel no ve claramente Aquí hay otro dron Lo subimos por aquí arriba Porque exactamente ¿Cuántos son? Son cuatro Aquí tenemos a otro Vale, si lo podemos eliminar El capullo este Este no nos deja Desde aquí Ven con papi Aquí hay uno menos Solamente quedan tres Solamente quedan tres Vale, ahí hay uno Vamos para allá Bueno, aquí hay dos En esta zona A ver si podemos matar a este Otro menos Vale, ¿cuántos quedan? Quedan Quedan dos Vale, aquel de allí Podríamos matar a este Gilipollas Perfecto Este es el que lleva El que lleva el dron Uno menos Vale Solamente queda Queda uno El control de drones no va Tendríamos que echar un vistazo El control de drones no va O bien, perfecto ¿Dónde está el gilipollas este que queda? Está aquí arriba Ven con papi Vas a tener que dormir un rato ¿Dónde está el maldito? Vale, no se ha visto No se ha visto No se ha visto Pero bueno, ya está Se acabó Se acabó Pero ya Venga, vamos allá Mantener el explosivo Venga A tope Venga, otra torre Menos Estoy con los dirigibles ¿Qué sabes? Los planos originales Del dirigible Indican la existencia De una escotilla De servicio A la que se accede Desde la parte superior Por lo que parece El señor Stag Protege con mucho celo Su investigación Así que la seguridad Será alta Gracias, Alfred Vale, la seguridad Será bastante alta Por lo visto Creo que lo voy a necesitar Tal vez debería añadir Algo más de claridad A su descripción Señor Wayne Estoy cargando El último software Descifrado En el dispositivo De la cámara De Wayne International Plaza Allí podrás recogerlo Vale, grande Lucius Recoge el dispositivo De piratería remoto De la ciudad De Wayne International Plaza Fijaros aquí En Founders Island Tío La de La de Vehículos que hay Cosas Otro punto más De mejora Yo creo que lo que vamos a hacer Es a dirigirnos Donde tenemos que ir Exactamente Que no sé dónde A cuántos metros estamos A ver Ah, 366 Pues estamos cerquita Vale, es ahí arriba Ya lo veo Vale, vale Ya veo ahí lo de Lo de Batman Venga Vamos a tope Bien Un poquito más Un poquito más Vale Vale, ¿esto qué es? Bloqueado Defensa de torres Tipo de misión o algo Activamos Venga Ahí con el ojo Dispositivo de piratería Múltiple Descifrador De códigos Acciona remotamente Objetos Y artilugios Del entorno Está bien esto Sí, señor Hay una trampilla de servicio En la parte alta del dirigible Usaré el dispositivo De pirateo remoto Para entrar Vale, estamos aquí cerca Estamos nada Va, ya lo veo Pero bueno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a obtener Puntos de mejora Y ahora tenemos un montón Pero un montón Tengo 8 Bueno, no lo sé exactamente Si lo vamos a mejorar o no Porque tampoco tengo muy claro Lo que tengo que mejorar Vale, esto vale 6 Fija otro enemigo Que está a la vista Vale, esto es lo de Eliminación por intimidación Bueno, aquí el tema de batraje De momento no me interesa Pero bueno Mejor lo haré yo En el siguiente episodio Como vencemos Para así ya mirarlo Ya tenerlo más claro En qué puedo mejorar los puntos Así que bueno, chicos Dejamos aquí el capítulo Este, el desplay de Batman En este episodio Bueno, tiene un poco No es muy largo Bueno, más o menos 35 minutos Pero bueno Hemos hecho bastantes cosillas La misión de Riddler Un par de misiones secundarias Hemos avanzado un poco más En la historia Hemos activado el tema De las torretas y demás Ya tenemos que entrar En este dirigible Parece que tenemos aquí Es la entrada Tenemos que piratearla Para poder entrar y tal Así que bueno Eso será el siguiente episodio Espero que os esté gustando Tanto como a mí Like y favoritos Que ayudan muchísimo Nos vemos en otro episodio más Así que saludos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!